Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Lont, hoy tenemos todas las noticias de lo que va a pasar en julio con Lont Fotografía. Así es Banzi, este fin de semana estaremos en la primer concentración de Team Colombia Covet Premier, que se presentará oficialmente en el Panamericano de Chile la primer semana de octubre, así que ya estaremos apoyándolos como siempre. También les quiero contar que el otro fin de semana, el 16 de julio, vamos a estar con Fame entrenando en Medellín, entonces los vamos a estar visitando, estén muy pendientes porque les voy a estar haciendo fotografías y videos espectaculares. Y el 17 de julio nos vemos en Bello, en Antioquia Classic con World Sheet Co. Si no se han inscrito, todavía están a tiempo de hacerlo, pueden escribirles por Instagram y allá nos vamos a ver porque les vamos a hacer fotografías y videos maravillosos, no se lo pueden perder porque es el último momento en el que vamos a estar este mes de julio. El próximo fin de semana yo voy a estar en Tunja, en el campamento de Eagles, también nos vemos por allá para que renueven todas sus habilidades y compartamos con todo el staff de esta increíble escuela en Tunja, así que ya saben, viernes 15, 16 y 17 es este campamento. Pero el 17 me devuelvo de Tunja aquí a Bogotá para que acompañemos a B10, esta escuela tan grande de baile que va a estar celebrando 20 años, así que también súper invitados a ser parte de este festival para que vean todas las presentaciones y acompañemos a B10 en esta fecha tan especial. Y no se pierdan, a fin de mes tendremos mucho material de todo el Top Team, ya oficialmente iniciaron su patrocinio, Eder, Ani y Santiago ya están entrenando fuertemente, patrocinados por todo el equipo de Lone Photography, así que estén pendientes y a ellos un saludo, a todos un abrazo, nos vemos la siguiente semana. ¡Chau!